se está poniendo amena e interesante la cosa tenga paciencia que le voy a explicar un poco más adelante por qué Maldonado Castro podría ser clave en todo esto a un punto que se podría hablar de desmantelar cierta costumbre y cultura que existe en el sistema político de República Dominicana pero no podemos dejar de lado lo que ha dicho Héctor Félix. ¿Quién es ese? Ese es el diputado que le dio la bola la fatídica bola a Maldonado Castro en el momento que las autoridades estaban tras él o tras ellos de repente no sabemos porque Jenny Berenice ha dicho que ese diputado no se pudo no se pudo arrestar o detener porque él gozaba o goza más bien de inmunidad parlamentaria a razón de su cargo de diputado y estamos hablando de Héctor Félix. El hombre le ha respondido a Jenny Berenice pero vamos a escuchar de su propia voz las primeras declaraciones públicas que dio este diputado tras verse involucrado en esta situación sin dudas tan polémica. Bueno, el traditable lo determinan ellos ahora. Yo andaba con un amigo. En ese momento un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dicen para que haga una diligencia con él y me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esas diligencias eran como cualquiera otras veces ha pasado, pero la diligencia es política. Yo bajo esta situación lo que quiero es antes de cualquier declaración que se inestige, que el Ministerio Público haga su trabajo. El lunes voy al Ministerio Público a ponerme a la disposición y en todo lo que ellos entiendan que yo pueda contribuir ante esto para que se aclare lo vamos a estar haciendo. Ellos tienen mi teléfono ellos saben el recorrido que yo hice ese día saben con quién hablé y cómo hablé. Entonces, vamos a esperar. Yo no voy a hacer otro tipo de declaraciones para que no vaya a interrumpir el proceso que yo llevo. Yo escuché detenidamente varias veces las declaraciones de Héctor Félix. Yo no sé si fue un asunto de mis viejos tiempos de producción de radio, pero hay un factor que voy a compartir con ustedes porque, caramba, me parece como insólito. Él dice que él se va a poner a disposición de las autoridades el próximo lunes. Pero, caramba, respetado diputado, lunes, el lunes que viene, pero hoy es jueves. ¿Por qué no hacerlo mañana? ¿Por qué no hacerlo hoy en la tarde? Usted lo va a hacer el lunes. Estamos hablando de viernes, sábado y domingo. No sé si es que a la gente de poder o a los políticos ya tienen de manera consabida que cuando pasan cosas como esta, lo más prudente no es ir directamente al Ministerio Público o a la Procuraduría, sino que siempre hay que tener un compás de espera. Pero él va el próximo lunes. A mí, en lo particular, que él vaya el lunes y no mañana, me huele a ganar tiempo para preparar cualquier cosa o narrativa, pero son cosas mías. De repente podría estar equivocado. Ahora, señores, el tema de la bola. Decir que él fue a darle una bola a su amigo, esto puede ser cierto. No tiene por qué ser falso. Pero en el imaginario colectivo de República Dominicana, esta versión a priori no es creíble porque nosotros conocemos una muy, digamos, amena, que fue la que se dio con el coronel Nín Terrero. Quizás de repente muchos no lo recuerden, pero ese es el coronel que iba en el camión aquel que transportaba el asunto, el asunto de Quirino. Y que cuando las autoridades se le tiraron, el hombre dijo que él estaba o venía de bola. O sea, que él estaba ahí, no porque tuviese nada que ver con eso, sino que un amigo le había dado una bola. Y cuando usted escucha ahora a un diputado decir que él fue a darle una bola, en este caso a Maldonado Castro, todos los que tienen más de 38 años inmediatamente se van a remitir a la bola aquella que recibió, entre comillas, el coronel Nín Terrero. Ahora, señores, oigan esta perla que dijo el diputado, oigan esto. Yo la entrego, no que me la retiren. Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad. Porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad, que continúen la inmunidad. Señores, no hay más nada que hablar. Él ha dicho que va a entregar su inmunidad parlamentaria para ser investigado y para que se aclare lo que se tenga que aclarar. Vamos simplemente a tomarle la palabra al legislador Héctor Félix, amigo canchanchan como uña inmugre de Maldonado Castro. El hombre dice que está dispuesto a entregar su inmunidad parlamentaria. Yo diría que no caso cerrado, sino más bien caso abierto para que se investigue. Pero pienso que ya él allanó el camino para que las cosas se hagan como es debido. Si ya tienes tu proyecto en marcha, tienes que protegerlo jurídicamente y para eso nadie más indicado que CEPROJUR con sus planes de igualas jurídico corporativas que harán posible que blindes tu empresa ante cualquier eventualidad. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR si vas referido por impolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento en sus planes, adicional al 20% que ya ellos aplican para hacerlos los más competitivos del mercado. CEPROJUR. Ahora, ¿por qué es clave el nombre de Maldonado Castro en todo esto en lo adelante? Si finalmente se comprueba o se compromete jurídicamente a este señor de que tenía razones suficientes para ser procesado, porque tenemos que recordar una vez más la presunción de inocencia, pero si el Ministerio Público y las autoridades norteamericanas tienen pruebas o las consiguen, pues ya eso es otra cosa. Pero amén. ¿Por qué Maldonado Castro es importante? Señores, tenemos que recordar, y esto no es un secreto para ciertas personas en el país, que en la campaña electoral, el PRM, y usted puede meter a Paliza, puede meter al mismo Luis Abinader, utilizaron como estrategia para poder combatir a los recursos del Estado, porque el PRM no tenía dinero para competir de tú a tú con el PLD en el poder, por más que los empresarios lo billetearan. Ese mismo PRM tuvo que salir a buscar gente con el perfil del que está en Miami ahora mismo, que está apresado y que está cantando, como el perfil de un señor López que se menciona por ahí, etc. ¿Por qué? Porque ese dinero era la única fuente de capital que se podía captar para competir de tú a tú con el gobierno. Ahora, todo esto que ustedes están viendo, y aquí yo me voy más lejos, que se están desmantelando red de tráfico de sustancias ilícitas, es solo la segunda parte del plan, en donde se entregan esas cabezas, a men de que Julio Martínez Pozo dice ahora que República Dominicana no tiene nada que ver con estos allanamientos y que se están haciendo a petición de las autoridades norteamericanas, pero en lo que se comprueba si es así, lo que sí tenemos es que el PRM utilizó esa estrategia como captación de recursos para competir con el PLD. Y que lo que nos huele a nosotros es que ahora se está desmantelando todo eso, porque ese mismo gobierno, ese mismo mandatario, no aguanta la presión de las exigencias que le están haciendo esos sectores, pero en esa misma línea. Imaginemos que finalmente se logra comprometer a Maldonado Castro. Ustedes saben lo que significa eso. Significa que estaríamos a las puertas de abrir un camino o la entrada más bien hacia un camino en el cual el sistema de justicia o la sociedad incluso pueda desterrar de manera definitiva la práctica de que la política dominicana dependa en gran medida de ese mundo para ser financiada. ¿Y por qué digo esto? Porque elementos como Maldonado Castro, si finalmente se comprueba de lo que se le acusa, no son personas que operan como isla. Se conocen todo el sistema y tienen una hoja de ruta. Nada más fácil para un Jenny Berenice o para un Wilson Camacho del PEPCA que simplemente sacar la información pertinente para determinar quiénes son los que faltan. Lo que estoy planteando es que con todo esto, politiquería o no, persecución política o no, se está abriendo el camino para tener el conocimiento o la información necesaria para acabar con esa práctica en nuestra política. Claro, si es que, digamos, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán, así se lo proponen, van a tener toda la información de la mano de elementos del perfil que se describe de Maldonado Castro, un hombre que fue diputado durante más de tres periodos y que sabe oler dónde está el poder porque en el 2016 apoyó a Danilo, pero en el 2020, cuatro meses antes de las elecciones, previendo lo que venía, adivinen qué hizo. Hizo el crossover y se fue al PRM de Luis Abinader. Pero miren ahora, aparentemente, qué fue lo que en verdad se llevó Luis Abinader al aceptar a Maldonado Castro en su partido. En todo caso, señores, Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen una oportunidad histórica de oro porque con gente así, políticos metidos de lleno en ese mundo, ese es el tipo de perfil que tiene la información que se necesita para hacer una limpieza y provocar que rueden cabezas dentro del aparato político. Gente que amende que es política está directamente involucrada a eso y políticos que están conectados con gente que se dedica a eso full time. Por eso es que el tema de Maldonado Castro es importante, porque a través de él, en caso de que se demuestre culpable, hay todo un proceso jurídico o de justicia por delante que tenemos que respetar. Pero si termina haciéndolo, a través de él se puede determinar cuáles son todos los que hacen falta. Si te gustó el comentario, quiero que sepas, en caso de que sea la primera vez que estés en contacto con nosotros, que estamos de lunes a domingo, que somos Impolíticamente Correcto, que es el canal principal, que somos el otro canal de Aneodi Santos, que somos Terradar 3.0, que es nuestra plataforma internacional y que también tenemos nuestro programa de radio donde se cae el show junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero por la Roca, 91.7 de lunes, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. También puedes suscribirte en cada una de nuestras plataformas y también si quieres, si gustas, puedes apoyarnos en Patreon en www.patreon.com y también puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Paypal pero esto es un llamado para la gente que simplemente quiere que esto se mantenga en el tiempo, que perdure, en pocas palabras, para los seguidores más leales del trabajo que venimos haciendo. Gracias también a la gente que nos sigue en www.controlandolejido.com, la gente que nos sigue a través de Romana TV y la gente que lo hace también a través de www.tvspanic.com. Gracias a todos ustedes y a la gente que se suscribe y comparte nuestros contenidos y que dedica lo más valioso de sus vidas a Mendes, su salud, que es su tiempo. Gracias a todos ustedes. Gracias.